Mando este video en la C10 para que me ayuden. Mi marido salió anoche, de 7 y media a 8 de la noche. No ha llegado, no ha llamado, no se ha comunicado. Se los pido a todo corazón. El viste de un bluzo rojo, un pantalón azul, unos tenis blancos. Va en una moto, libero, 110. La placa es DCZ28B, Yamaha. Ya, por favor, tiene 24 años. Él es blanco, alto, acuerpado. Yo ya fui a los bomberos, fui a la tránsito, fui a la policía, fui a las clínicas. Y me dicen que no está. Por favor, si alguien sabe de él, lo ha visto, comuníquese a este número. 314-269-9957. Por favor, se los pido. Muchas gracias. 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 Gracias.